¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, una invitación de CNN Chile y Universidad Central. En 1989, ya en el ocaso de su gobierno, Augusto Pinochet prohibió el aborto en cualquier circunstancia, con cualquier causa. Eso específicamente afectó al aborto terapéutico contemplado en el Código Sanitario. El 21 de mayo, la presidenta Michelle Bachelet abrió la puerta a la discusión con respecto al aborto terapéutico, con tres causales, inviabilidad del feto, riesgo de muerte de la madre y también, por supuesto, los casos de violación. La controversia está situada, la discusión está abierta y comenzamos de inmediato con ella. Si ahora vamos de inmediato, mire, voy por allá. Verónica Chapacalce, académica de la Universidad de Chile, investigadora del Instituto Chileno de Medicina y Reproductivo. ¿Cómo está, Verónica? Muy bien, gracias. Gracias por estar acá. Anita Román, ¿cómo está? Presidenta del Colegio de Matronas de Chile. Buenos días. Bienvenida. Saludamos también a Alejandra Pérez, que es doctora en Biología y vocera de Voces Católicas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y por acá, el compañero de género que tenemos acá, estamos en minoría, don Francisco León, magíster en Bioética, director del programa de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días. La pregunta es de inmediato, y quiero conocer la postura de cada uno respecto a la idea de legislar con respecto al aborto terapéutico, con las tres causales conocidas, al menos las que ya planteó la Presidenta de la República, las querían en este proyecto. Hay otras iniciativas más que podrían sumarse o simplemente ser ignoradas. ¿Cuál es la postura que tienes tú, Francisco, respecto al tema desde el punto de vista de la bioética, desde la ética y desde la filosofía? Sí. Yo creo que el debate sobre el tema del aborto es un debate necesario, que hay que darlo. En Bioética solemos decir que hay que hacer una deliberación entre todas las personas implicadas en la toma de decisiones. Por lo tanto, me parece que hay que hacer un debate amplio donde intervengan todos y donde se recojan las opiniones de todos y se haga un debate en profundidad. Y, claro, ahora mismo no sabemos sobre qué estamos debatiendo, porque hay multitud de proyectos legislativos presentados. No sabemos todavía hacia dónde va a ir el proyecto que va a ser respaldado por el Gobierno, podemos decir, dentro de los distintos que están en la Cámara Legislativa. Se han dicho esos tres supuestos y dentro de esos tres supuestos veremos cómo se plantea la solución de cada uno de ellos. En mi opinión personal, el llamado aborto terapéutico es un caso que en ética clínica está ya resuelto. Ningún médico actúa en contra de la salud de la madre por proteger una probable vida fetal que no va a ser viable, porque si fallece la madre tampoco vas a poder seguir adelante el feto. Yo creo que ahí no hay un debate, no hay un problema ético de fondo. Claramente se interviene a favor de la madre aunque se produzca la muerte del feto. En el tema de incompatibilidades con la vida, de malformaciones fetales incompatibilidades con la vida, creo que es donde hay que tener un debate más a fondo. Hay experiencias muy positivas de acompañamiento de las mujeres embarazadas hasta que dan a luz y en la despedida, podemos decir, de su hijo que fallece un poco después. Tampoco podemos obligar a que una mujer lleve adelante todo su embarazo cuando es un feto encefálico, cuando hay una malformación incompatible con la vida. Yo creo que eso es lo que hay que intervenir, hay que definir bien. También en el tema de la violación, en mi caso personalmente estoy en contra. Pienso que ahí hay que, tenemos jurídicamente que proteger dos bienes, tenemos que proteger a la mujer que ha sido maltratada gravemente y socialmente tenemos que conseguir una mucha mayor protección que la que existe actualmente y tenemos que proteger también la vida del feto. Eso sería... Marita, postura en el colegio de Matrona. Me le doy a escuchar, ¿no? Bueno, la postura del colegio de Matrona estos últimos días ha sido mucho más enfática que en otras oportunidades. Nosotros aplaudimos a la presidenta Bachelet que tenga la voluntad política de despenalizar hoy día en Chile el aborto en las tres causas que ella lo mencionó. Nosotros las vamos a apoyar. De todas maneras, pero también creemos que esto tiene que generar un gran debate que significa hablar del aborto en serio, qué significa el aborto para las mujeres que toman estas decisiones, qué significa, qué otros responsables hay en estas determinaciones y que además hacen que las mujeres arriesguen su vida y además queden mutiladas. Queremos nosotros como colegio Matrona y Matrones que esto que ha hecho la presidenta Bachelet origen un gran debate y sea toda la sociedad la que opine. La postura es católica y desde el punto de vista del católico, ¿cuál es la postura respecto a la propuesta que se desliza, que se da a conocer? Porque tal cual, como va diciendo Francisco, hay que ver cada uno del detalle, el articulado, lo que corresponde. Mira, yo creo que en este caso particular de la discusión sobre el aborto va más allá del tema religioso. O sea, aquí no estamos hablando de un tema religioso, no estamos hablando de un tema de fe, en el que un católico pudiera dar su opinión desde la fe. O sea, yo aquí también estoy como ciudadana, como científica, y creo que desde esa perspectiva el aborto terapéutico como se ha planteado, o sea, mal llamado aborto terapéutico, no es una solución a los problemas. ¿Por qué mal llamado? Porque terapéutico no tiene nada en el fondo, o sea, no es una terapia contra ninguna enfermedad, no es una terapia, ¿me entiendes? Entonces, de terapéutico no sé si es el mejor calificativo para este tipo de legislación. Entonces, por ejemplo, en el caso de una violación, ¿dónde está la enfermedad? No se habla de una cosa terapéutica en ese caso. Entonces, yo creo que en... ¿En el caso de una violación no es considerado una enfermedad cualquier problema psicológico que hubiera que dar, cualquier patología psicológica? O sea, es que si nos metemos en ese ámbito... Pero también es salud. ...tenemos que preguntarnos, por ejemplo, cuáles son las consecuencias del aborto. Porque de eso sí está muy citado científicamente, hay cifras científicas de otros países en los que se ha legislado el aborto, en que el aborto también es un tema de salud. O sea, también hay un tema de salud psíquica de la madre, de salud psíquica de la familia, que en el fondo tampoco se ha dicho claramente. O sea, el aborto no es inocuo. No es una terapia inocua, entre comillas. Verónica, desde tu punto de vista, ¿cómo acoges la propuesta que surge desde el 21 de mayo y cómo estás apreciando la controversia? Bueno, me parece muy necesaria. Creo que en este país hacía falta que se pudiera debatir sobre el tema seriamente y al menos legislar en estas tres indicaciones que me parecen que exponen a las mujeres a situaciones muy dramáticas. Cuando una mujer, por ejemplo, y me parece que ahí sí sería aborto terapéutico, tiene un cáncer y requiere urgentemente una terapia y es incompatible con el embarazo, obviamente la mujer debería tener la posibilidad de optar por su vida o realizarse, interrumpirse el embarazo. Lo mismo cuando el feto es inviable y es cierto, en el caso de violación yo también estoy de acuerdo contigo, que la salud es más allá que la salud física, también está la salud mental, emocional de las mujeres. Creo que las mujeres deberían tener derecho a practicarse un aborto, al menos en estas tres circunstancias que ha propuesto el gobierno, porque si no, tú las expones y violas sus derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, a la salud, a la autonomía. Entonces me parece que sí estamos en un camino correcto al poder discutir, debatir y legislar sobre el tema. Anita, yo tengo una duda porque la cifra del aborto es una cifra negra, la del aborto ilegal, por decirlo así, va de hecho a los 20.860.000. Depende de la investigación, el investigador y depende de la mirada que se le queda. Pero ustedes que son profesionales de la salud, tú que diriges comités de ética, tú desde el punto de vista de la ciencia, ¿con qué frecuencia se da esta disyuntiva que existe? El médico dice, aquí hay aborto terapéutico, por decirlo así. ¿Cuántos casos son al año? Hemos conocido obviamente casos de mujeres que han tenido sus hijos en el vientre. Por ejemplo, tengo el caso de Karen Espíldora, que su hijo tenía un diagnóstico de una grave malformación cerebral y tuvo que llevar su embarazo a término. Pero ¿cuántas veces se da en el año? ¿De qué volumen estamos hablando? Mire, yo creo, Pablo, que ahí hay que espejar dos cosas. Esa cifra efectivamente tampoco es una cifra sincerada, ¿ya? Porque yo discrepo un poco con don Francisco. Hoy día a los médicos les duele y les pesa el artículo 119 del Código Sanitario. Y no siempre actúan de acuerdo a protocolos médicos, ¿ya? Actúan también de acuerdo a temas valóricos. Y ahí es donde las matronas de este país que trabajamos en la urgencia, que trabajamos en la urgencia, y yo sigo trabajando en la urgencia de un hospital público, es cuando nos vemos enfrentadas muchas veces a ver cuándo el médico toma una decisión de actuar frente a una vida que está en peligro. ¿Usted le ha tocado verlo? Me ha tocado muchas veces verlo. ¿Y ahí qué es lo que hace usted? ¿Para el silencio? No, no, no. Nosotros somos, afortunadamente, y un saludo a mis colegas del hospital Tisnés, somos una matrona muy proactiva en términos de respetar el derecho a la señora a salir sana de su hospital, ¿ya? Que es lo importante. Acá, en lo que dice Verónica, y yo creo que en eso usted tiene razón, ¿no, Francisco? En el sentido de que existe el atado, en el artículo 119, el atado de manos de los médicos de tomar decisiones correctas en el minuto correcto. Por ejemplo, hay situaciones de embarazo ectópico que se dan en el hospital de Concepción, que había médicos que esperaban que se rompiera la trompa, porque si ese fetito, ese embrión, que ya las siete semanas pudiera tener latido, sacaban la trompa, obviamente era un aborto para ella. Entonces, operaban a la señora en caso de, la operaban con riesgo vital, porque romper una trompa es operar a una señora con plena hemorragia. Un riesgo de vida. Cuando llegan señoras con huevos rotos de 12 semanas, 15 semanas, tienen que estar muy choqueadas para que los médicos intervengan. Entonces, perdón, yo creo que ahí debe estar muy claro de que prima la decisión médica, no el artículo 119 del Código Sanitario. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahí el médico tiene que intervenir con prudencia y cuanto antes. Pero no es así. Y yo creo que falta... Pero no es así. Claro, sí llegan algunas consultas muy pocas a los comités de ética. Apenas se consulta de este tema. Se consulta de otros muchos, de limitación de esfuerzo terapéutico, al final de la vida, etc. Pero muy poco de este tema... Cuando no está legislado, no está despenalizado, cada persona actúa de acuerdo a sus convicciones y deja en el fondo a las mujeres a merced de la decisión y la conducta que quiera tener cada persona de acuerdo a sus convicciones éticas, morales, religiosas. Y eso no puede ser en la salud pública. No debería ser así. No debería ser así. Tiene que haber protocolos claros. Tiene que haber protocolos médicos que actúen pronto en favor de la salud de la madre. Tiene que haber una legislación, entonces. En el sentido de que la legislación hoy día es súper clara. Los protocolos están bien establecidos. El problema no es legislar a favor del aborto. Es en el caso en el que propone... Que propone la presidenta, aborto terapéutico. La legislación no es clara, no existe legislación. En el hospital de Concepción, como dices tú, está ocurriendo esto, el problema es del hospital de Concepción. Porque aquí en Santiago, todos los hospitales... No, en la Universidad Católica ocurre. También ocurre. Bueno, la trabajadora de la Universidad Católica, no puede contar algo mejor. No, sí, también ocurre. Pero a ver, todos los médicos tienen como protocolo la interrupción del embarazo en ciertos eventos en los que la vida de la madre corre peligro. Estoy hablando de la preeclampsia, estoy hablando de las molas y tía forme, estoy hablando de los embarazos ectópicos. Pero no se intervienen. Bueno, pero ese no es un problema la legislación. Sí. Es un problema de que no se intervienen. No, o sea, a ver, no es un problema clara. Es un problema que los médicos no son los que pueden seguir el protocolo médico. El artículo 19 penaliza el aborto en todas las formas. Entonces, a ver, no, no, no. Cuidado, el aborto, aquí lo tengo, el artículo 119 dice, no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Es una acción indirecta, no una omisión, por ejemplo. No, eso no son directas. Y además, que sea provocar un aborto. Cuando uno está, en el caso de la preeclampsia, en el caso de las molas, en el caso del embarazo ectópico, a lo que uno recurre legalmente es al principio del doble efecto, en el cual, por salvar la vida de la madre de manera no querida por el médico, se produce una muerte del feto porque el feto es indiable. Pero lo que pasa es que no quieren llamar por su nombre a lo que es. No, a ver, seamos claros. Es una introducción del embarazo y la legislación claramente no lo permite. Por algo se quiere legislar. Si lo permitiera, no se necesitaría legislar. Yo creo que no solamente se requiere desfinalizar, se requiere legalizar. Mira, yo quiero dar un ejemplo súper claro de que la ley no es clara y los médicos actúan de acuerdo. Objeción de conciencia actúan hoy día. Ya, y tiene que venir un médico que acepte, en el fondo, actúan sobre el riesgo de ser acusado de aborto. Probablemente la señora se va a acordar, esto ocurrió hace como 18 años cuando era en el Hospital Salvador. Ya, pero es, y ha sido y sigue siendo. Mujer embarazada con una diabetes infantil, arrastrada con una diabetes infantil, ya muy dañada por su diabetes, se embaraza, y ese embarazo la tenía ya con una discapacidad vital severa. Había que actuar, si no la señora se iba a morir. Nadie quería actuar, porque el artículo 119 lo podía acusar de aborto. Un delito. La operaron a la señora a las 27 semanas, cuando todavía no estaba esta tecnología de neonatología que hay hoy día. Murieron los dos. ¿Por qué esperaron tanto? Bueno. Porque el artículo 19 penaliza la acción del médico que actúa en el caso. No es clara la ley. Lo que no sé es si se tiene que resolver a través de una despenalización en la ley o a través de una guía clínica. Yo creo que bastaría con una guía clínica. El colegio de médicos ha sido muy claro en que el médico tiene que actuar en conciencia en favor de la salud de la madre. Por lo tanto, las posturas que conozco de algunos médicos, a título individual, en que ponen algunos conceptos, a mi parecer, extremos, para no atender enseguida a la madre, me parece que eso basta con que en el código de odontológico médico esté claramente... Pero tengo una pregunta. Si hace... Yo... Pero... Espera, mi pregunta es la siguiente. Si es que existe un protocolo médico, ¿ese protocolo va a estar sobre la ley? No puede estar sobre la ley. Por eso tiene que haber un marco jurídico que respalde el protocolo. Por eso le pregunto, porque el médico puede, bajo todo concepto ético, bajo todo protocolo médico quirúrgico, está absolutamente lo correcto, pero eso es que... No solo protocolo, sino, podemos decir, es una decisión ético-clínica que tiene que tomar el médico. Entonces, el médico está obligado como médico a salvar la vida de la madre. Podemos decir, y de lo contrario está incluyendo en la emergencia y sería abandono del paciente... No, no hay que aclararlo en la ley. En muchos de esos temas que ha habido... Eso está aclarado. Pero, 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 pero... Pero, 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 pero... Voy a dar el ejemplo de la ley 20.418 que estableció que todas las personas tienen acceso a los métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora de emergencia. Mientras no se estableció esa ley, no se puede ni emanar reglamentos, ni guías, ni protocolos, ni normativas. Y, por lo tanto, las personas que no quieran darla no lo van a dar porque no hay un respaldo en relación a la ley. Lo mismo ocurre con la provisión de un aborto en estos casos. Mientras no se legisle, los profesionales de salud, por muchas guías o sugerencias o recomendaciones, no van a actuar en estos casos porque no tienen un respaldo legal para poder ejercer su profesión. Alejandra pregunta, de acuerdo a lo que yo te escucho, ¿tú quieres decir que no es necesario generar ningún tipo de ley porque el aborto terapéutico existe y se da en la práctica? No, no existe el aborto terapéutico. Existe la interrupción del embarazo dado riesgo vital de la madre. ¿Dónde? En todos los hospitales y clínicos de otro país. En todos. Mira, incluso, hay datos que avalan, si efectivamente fuera así y el aborto, como ley, hubiera tenido algo que ver al derogar esta ley en el año 89, el número de muerte materna habría aumentado porque en el fondo habría gente que no se hubiera estado tratando de sufrir este tema. Habría llegado definitivamente a los hospitales y se hubiera muerto. Conocido mujeres con cáncer de mamas que no se les ha intervenido el embarazo. Bueno, ese es un problema. Entonces, ha significado su muerte. El aborto no es una solución. El problema no es ese. El problema es que hay médicos que no están siguiendo las guías clínicas que debieran seguir. El principio no da un efecto. ¿Me dejas terminar? Déjame que termine, déjame que termine y que la vuelta sigue. El principio no da un efecto que rige hoy en día el ejemplo que se da es el caso de las mujeres que sufren cáncer. Si una mujer tiene cáncer, o sea, por éticamente y penalmente lo que corresponde en el derecho de hoy en día es tratar a esa mujer. Si como un efecto indirecto de ese tratamiento ocurre la muerte fetal no deseada, eso no es un tema legal y ningún médico se va a apreciar por eso. Damos un minuto y volvemos con este mismo tema. Estamos en esta discusión abierta. Recuerde escribirnos a través de Twitter en arroba actual central arroba actual central o el hashtag actualidad central. Sus opiniones, sus preguntas aquí las vamos a estar notificando de inmediato al aire. Ya volvemos. La Universidad Central está presentando Actualidad Central Discusión Abierta con Pablo Millas. La Universidad Central está presentando Actualidad Central Discusión Abierta con Pablo Millas. Estamos de vuelta acá en esta discusión abierta. Aborto terapéutico esa es la discusión. Vamos a ver qué es lo que nos dice ¿hay algún Twitter por ahí? Veamos qué es lo que nos dice. Prohibir no evita los miles de abortos educar y prevenir es mejor. Eso es lo que nos está diciendo Fernando Puente. Oye, una pregunta. me llamó la atención que el gobierno radicara el tema del aborto terapéutico en el ministerio en el Sernam y no radicado por ejemplo en el ministerio de salud. Entonces hay uno que surge este es un problema de salud o un problema de derechos o es un problema de salud derechos y todo lo demás. Yo soy la más contenta que esté en el Sernam. ¿Por qué? Porque te amplía en el fondo la visión de por qué se produce el aborto. Incluso yo voy a ir a ese Twitter. Nosotros como colegio y Verónica creo que tú participaste con nosotros hicimos un proyecto cuando vimos este tema del embarazo al adolescente que era enorme que afortunadamente hoy día está algo controlado hicimos un proyecto de poner una matrona al interior de los colegios para proteger la educación sexual de los adolescentes que hoy día están iniciando su actividad sexual estadísticamente los primeros embarazos están hoy día incluso a los 10 años. Eso te habla de un hecho de la causa. El promedio son a los 12, 13 años de inicio de actividad sexual. Entonces dijimos a ver perdón aquí está faltando algo en la educación sexual. ¿Qué se nos dijo en esa oportunidad? ¿Qué hacía la iglesia? Una matrona entre los colegios están llamando al libertinaje sexual. ¿Qué ocurre? Que los jóvenes tienen actividad sexual sin ninguna orientación sin ninguna consejería y ¿qué dice el artículo 117 del Código Sanitario? El profesional que tiene que hacerse cargo de evitar embarazos no deseados mediante un método anticonceptivo es la matrona y la matrona no está dentro de los colegios. Entonces por lo tanto no puede haber educación. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo más importante aquí es prevenir los abortos pero los abortos con educación como dice la Anita con acceso efectivo a los métodos porque desde que se aprobó la ley 20.418 siguen habiendo denuncias de mujeres que no acceden a la píldora de emergencia aunque esté incluida y es parte de una ley. Entonces tampoco tenemos las herramientas para poder evitarlo y entonces los abortos van a seguir ocurriendo. No, 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 espérate vamos a no tener caso del aborto porque en este momento no quiero mezclar el aborto terapéutico con el aborto. Entonces mi pregunta es para ti, Francisco el hecho más allá de lo político ¿es un derecho de la mujer o es un problema de salud? ¿Ambos? A ver, yo creo que es un problema de salud pero es mínimamente un problema de salud en Chile tal y como se está planteando las cifras son mucho menores que en otros países tampoco ha sido un problema de salud principalmente en otros países que lo han legislado se ha planteado más bien como un problema de derechos de la mujer desde mi punto de vista hay que plantear la posible despenalización en algunos casos pero no estoy de acuerdo en plantearlo como un derecho de la mujer en base solamente a su autonomía sin contar con que hay otra vida presente por lo tanto en España se planteó primero una ley despenalizadora en algunos supuestos ley que luego de hecho no se cumplió porque estaba en la posible la posible salud física o psíquica de la madre el 99% de las embarazadas que iban a interrumpir su embarazo en los hospitales públicos era por riesgo para la salud psíquica de la madre y no se hizo lo que la propia ley preveía de consejería por ejemplo a la mujer para que tomara una decisión con consentimiento informado que nos parece muy importante desde la reflexión en bioética también y después ya se planteó una ley absolutamente a favor del derecho de la mujer a abortar yo creo que eso hay que distinguirlo hay que ponerlo también en el tapete hay que distinguir las distintas posturas respecto a qué es lo que va lo que se está pretendiendo ahora podemos decir es inicial es un caso inicial de despenalización en unos muy determinados supuestos podemos decir yo creo que hay que plantearlo dentro del respeto a la autonomía de la mujer por un lado pero no como un derecho al aborto en general hay que plantearlo en casos concretos y desde luego que hay que plantearlo también en todo lo que incide en la salud o sea realmente es un problema de salud que sí que hay que resolver Alejandra tu opinión respecto a que haya sido radicado esta discusión en el ministerio de las mujeres yo lo que creo es que insisto el aborto como se plantea no es una solución no es una solución o sea ustedes mismas están poniendo en el tapete situaciones que el aborto como se está planteando no las va a resolver o sea por ejemplo ustedes hablan del tema de no acceso de la mayoría de las mujeres bueno una ley aprobada de aborto me asegura que todas las mujeres de Chile van a tener acceso si las leyes de hoy en día no se cumplen así o sea por qué una nueva ley por qué una nueva ley por qué con esta nueva ley ahora todas las mujeres vamos a tener acceso por ejemplo usted que cita los hospitales del sur de Puerto Montt de Concepción allá ni siquiera hay acceso a un personal médico de repente especializado pero eso no te da el que quiere exigir o sea primero prefiero que se legisle en favor de que todas las mujeres tengamos acceso a lo que ya existe porque fíjate que la fundación que la fundación sí pero no se cumple según lo que me dicen ustedes entonces el trabajo va apuntado a que se cumpla la legislación que existe no a poner más legislaciones que seguramente no se van a seguir cumpliendo entonces ¿a qué apunta el gobierno hoy en día? ¿a que se haga cumplir la ley? ¿a que se fiscalicen las leyes que ya existen? ¿o a poner más leyes que no se van a cumplir? es que son complementarias son leyes diferentes y complementarias o sea por ejemplo la ley que garantiza por ejemplo si una mujer no tiene acceso a las ecografías ¿cómo se va a determinar la inviabilidad fetal? ¿a qué semana se va a determinar o sea esa mujer va a tener acceso a un abordo terapéutico como lo que se está planteando? ¿no va a generar eso más inequidad en el sentido que van a haber mujeres que sí tienen acceso y lo van a poder optar según la ley que se está proponiendo pero otras mujeres que no y da la casualidad que esas mujeres que no son las de menores recursos entonces ¿qué es lo que estamos proponiendo? ¿cuál es el Chile que queremos? ¿un Chile más equitativo o un Chile con más leyes que no se cumplen? disculpa yo creo que ahí ella tiene una confusión enorme pero una ley de auto terapéutico va a permitir que las mujeres puedan por ejemplo acceder al sistema público perdón pero es que eso yo creo que es la gran confusión que tiene ella primero decirte que acá en Chile hay una política anticonceptiva exitosa donde todas las mujeres de este país tienen acceso lo que nosotros hemos dicho acá no es así no, yo no digo eso yo no he dicho 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 eso hoy día eh la el el la línea correcta de hablar de qué protege o no la ley es cuando estábamos hablando de cuando está natada a los médicos la ley dice que acá no hay aborto por lo tanto hay que legislar cómo desatamos las manos a los médicos que es un tema En el acceso a la anticoncepción, todo Chile tiene derecho a la anticoncepción. Hay 3 millones de mujeres en edad fértil en este país y hay 1.800.000 bajo control. Hay 1.200.000 que no se está controlando y en eso está el tema del grupo de adolescentes. Y ahí vienen otros temas. ¿Por qué yo me alegro que esté en el CERNAM? Porque acá el Ministerio del Trabajo es gran culpable con su sistema contractual. Las mujeres no pueden ir a control. Y no tiene que ver con un tema geográfico. Tiene que ver con un tema como las pobres mujeres, ya, hoy día van a estar en una gran inequidad. Porque los sectores de mayores ingresos toman un avión y se van a hacer el aborto a otro país. Y si no fuera así, que el sector alto que tiene acceso a todo, no existiría el caso del sacerdote Joano hoy día. Ya, perdón. Pero acá los 5 sectores de ingresos de este país tienen en algún minuto de su vida una vivencia con una situación de un embarazo no deseado y que quieren terminar. ¿Qué dice el Colegio de Matronas? Legislemos nuestros tres puntos, ya, y que el CERNAM obligue al resto de los ministerios, que no son el Ministerio de Salud, a poner en el tapete de la discusión, por qué las mujeres, antes de las 24 semanas que una ecografía podría decirle, y hoy día todo Chile tiene acceso a ecografía, ya, las matronas estamos haciendo ecografía en toda la atención primaria, ya, pero es así, ya, esas mujeres toman esa decisión mucho antes de nada. Es esa mujer la que hoy día también, que estamos hablando de una ley, hay que proteger, que no caiga en manos de este mercado negro que lucra con esta necesidad de las mujeres de no seguir adelante. Uso de misotrol indiscriminado a través del internet, perdón, uso de métodos que son terriblemente crueles, que las llevan no solo a poder morir, sino que también infectadas y seculadas para el resto de la vida en los 18 años. Bueno, entonces acá la inequidad no viene por el acceso, sino porque la sociedad en su conjunto no ha hablado de aborto en serio. Pero acá hay una cosa, a la vuelta hablamos de la relación médico-paciente-profesional de la salud con el paciente, respecto, por ejemplo, a lo que ustedes acaban de decir, la decisión que se debe tomar en conjunto con respecto a lo que se podría llamar aborto terapéutico, y también, por supuesto, ver si están obligados a denunciar cuando llegan las mujeres con las consecuencias de haber sufrido un aborto clandestino. Ya volvemos. Universidad Central está presentando Actualidad Central, Discusión Abierta, con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, Discusión Abierta, con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta en esta discusión abierta en la aborto terapéutico. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo Twitter. Twitter dice lo siguiente, Miguel Zamora, la interrupción no existe, mi señora esperó en una clínica hasta que perdió la guagua. Eso es lo que nos dice Miguel. Vamos con otro. Isidora Silva, en caso de embarazos ectópicos, ¿qué dice la guía médica? No existe la guía médica. No existe la guía médica. No existe ninguna guía médica. ¿Dónde existe esa guía? Existe en los protocolos médicos. No. Hoy día, todo médico está obligado a interrumpir un embarazo ectópico, porque eso implica riesgo de la madre. Eso es lo que existe. Para el estópico. Si eso el médico no lo hace, el paciente está en todo su derecho de declarar negligencia. Eso es para el embarazo ectópico. Eso es así. Mira, existe en el ministerio una guía que se llama la guía de la pérdida reproductiva. De las pérdidas reproductivas. Yo participé en la construcción de ese guía por primera vez después de mucho tiempo. Y estaba tan contenta porque se había tomado ese inicio de la guía en el año 2009, desde el punto de vista de la salud mental. No solo desde el punto de vista biomédico. Porque ¿qué ocurre hoy día en los hospitales? Y que es nuestra relación. Cuando entra una mujer abortando en muchos hospitales, es un útero que entra y es un útero que sale. Pero toda la connotación que significa de esa mujer no estaba contenida en una guía. Bueno, esa guía fue terminada hace dos años atrás y siguió saliendo biomédica igual. Y en esa guía está establecido qué hacer en caso de un embarazo ectópico. Pero aún así, tal como le dijo el rector de la Universidad Católica hace poco, ya hay médicos que siguen operando, a pesar de lo que dice la guía, de acuerdo a lo que dice el código sanitario que es mayor que la guía. ¿Pero hay un derecho a objeción de conciencia en ese sentido? No, pero el derecho a objeción de conciencia tiene que ver con casos despenalizados del aborto, no del caso de intervención a una mujer con riesgo vital. El caso de riesgo vital no entra... ¿No puede elegir? Y no está dentro de lo que el rector de la Católica dijo de la objeción de conciencia. O sea, él dice que los médicos de la Católica también intervienen para salvar la vida de la madre, aunque se produzca la muerte del feto. Pero usted va a dar otro caso. Él se refería también a los fetos inviables. A eso también se refería a objeción de conciencia. O sea, que... Sí, claro. O sea, él... Yo creo que lo que dice... Sáquate el viejo madre, sino que... El objeción de conciencia es en los otros dos casos. En los otros dos casos. Por eso te pregunto. Claro. Yo creo... A ver, yo creo... Aparte de lo que estamos hablando, yo creo que la ley puede ayudar a resolver algunos temas, pero no resuelve el problema de fondo. O sea, el problema de fondo es qué hacemos, por qué se producen abortos, y cómo conseguimos prevenir el aborto y cómo conseguimos que socialmente haya un acompañamiento de las mujeres que haga innecesario tener que abortar. Es decir, que haya educación... Lo que no quiero es que hablo con el aborto, que es una elección, sino que me quiero mantener todavía en estos tres puntos que son los propios para la presidencia. Claro, pero no lo podemos abordar solamente desde el punto de vista médico. No, no, no. ¿Qué ocurre con el aspecto médico? No, 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 porque el otro es un embarazo voluntario. ¿Qué ocurre con los aspectos sociales? Pero el embarazo cuando tú tienes un feto en encefálico también es voluntario, tú no puedes saber que va a terminar en eso. Por eso, ahí... Y también tienes que tener la opción, ¿verdad?, de poder terminar o no con ese embarazo. Ahí, mira, ayer me imprimí una ayuda de memoria que dice que en febrero de 2009 Karen Spíldora dio luz a su hijo Osvaldo. Osvaldo, que vivió más de ocho meses. Lo conoció que tenía un diagnóstico de una grave malformación cerebral a las doce semanas, por lo que emprendió una infructuosa batalla por lograr la interrupción de su embarazo. El pequeño alcanzó a vivir dos años y cuatro meses sin recibir los cuidados y atenciones que prometía el sistema para casos como el suyo. No hubo ni un acompañamiento médico, legal, tampoco. O sea, el Estado no le dio la posibilidad de interrumpir ese embarazo cuando ella lo solicitó, pero tampoco la acompañó después cuando ese hijo nació. Exactamente. Entonces, ahí hay un punto de fondo que va más allá del embarazo terapéutico, porque podría una madre decidir, decir, sabéis que voy igual, pero que me acompaña. Yo creo que ese es el tema del fondo. No es el tema del aborto. El aborto no soluciona ese problema. Sí, lo soluciona. Lo que uno propone, lo que debiera estarse proponiendo en la mesa hoy en día, es poder acompañar a esas mujeres. Mira, en los momentos... Pero ella quería ser acompañada, quería abortar y no se lo permitieron. A ver... Ella tiene que tener excepción. A ver, obviamente, una mujer... ¿Por qué tú vas a decidir por ella? ¿Me dejas terminar? Obviamente, una mujer a la que le dan un diagnóstico de malformación, te apuesto que ella estaba feliz con su embarazo hasta que supo. Y obviamente cuando supo, o sea, sabiendo que no va a tener un acompañamiento, sabiendo que no hay políticas públicas, sabiendo que a lo mejor va a ir al hospital, para quizás cuándo, obviamente, y lo encuentro súper lógico que se le pase con la cabeza, abortar. Y dime una cosa, si una persona... A ver, mi pregunta voy a ir en el sentido común más básico. Una mujer, una madre, que ve esta situación, que tiene amor de madre, que tiene amor de madre y decide abortar, yo creo que para esa persona no es una decisión baladina y livianita. O sea, estoy 100% segura. Entonces, me pregunta la siguiente, ¿tendrá que la ley ser clarita respecto a que ella tiene el derecho a asumir ese acto de amor, de terminar con la vida, porque es un acto de amor, para que no sufran, a lo mejor bajo el punto de vista de ella, ni ella ni el que viene? Entonces, en ese sentido me pregunta la siguiente, ¿qué va a solucionar y qué va a perjudicar la ley? Se la pregunta toda la mesa, Marta, contigo, pues sigo para allá. Mira, es que yo creo que la ley es cruel con las mujeres. Esta ley que se está promediendo es cruel. Porque, como bien dices tú, la decisión de un aborto para una mujer que tiene ese amor maternal debe ser de las cosas más complicadas y además... Pero no la va a obligar a... Escúchame, no es una decisión que la va a perseguir toda la vida. O sea, conozco mujeres que me han dicho, Ale, de verdad, yo me hice aborto sin saber lo que estaba haciendo. Y cuando me enteré de lo que hice, la culpa me persigue toda la vida. ¿Estamos hablando del aborto clandestino o del aborto de una... En este caso, clandestino. De una inviabilidad del feto. En este caso, ha sido clandestino. Pero a lo que voy es que la culpa a una mujer que aborta, bajo las circunstancias que sea, la va a recibir toda su vida. Pero no será decisión de esa madre informada en un ambiente en el cual las cosas se han comportado. El punto es que el gobierno en este minuto no le entrega a la mujer más que esa alternativa. No le entrega a ninguna otra. Entonces, ¿por qué no proponemos y por qué el gobierno no se pone a favor de las mujeres en serio? ¿Y por qué no propone legislación... ¿Por qué no propone legislación que acompañan? ¿Tiene el momento de orden a las mujeres? Me pregunta la siguiente. A ver, la... y pregunta para la mesa. La ley no te va a obligar a hacerlo. ¿Pero no será más cruel que no exista esa legislación, Francisco? Por supuesto que sí. Mire, yo... Déjame con Francisco. A ver, yo creo que la ley solo no basta. O sea, puede haber una ley despenalizadora en algunos supuestos, pero si no hay una política de acompañamiento de las mujeres, de educación previa, de acompañamiento social, de que no decidan solas, de que decidan con consentimiento informado, que se puede hacer y se debe hacer, la mujer va a seguir sola frente a su problema, tratando de solucionarlo de alguna manera y encontrando... no encontrando el apoyo social que debería contar. Yo creo que hay que hacer una propuesta de despenalización en algunos supuestos, acompañada de políticas claras de qué se va a hacer con las mujeres embarazadas, qué se va a hacer en caso de embarazos no deseados, que se pueda hacer acompañamiento para aquellas que sí que deseen, por ejemplo, terminar el embarazo con una patología del feto, que hay experiencias hechas de acompañamiento por parte de profesionales de la salud, que dan un resultado muy bueno en cuanto a apego con el niño en la familiar. Entonces, plantear alternativas, no cerrar alternativas. Con esta ley que permitiría el aborto terapéutico, se van a poner, entre comillas, los recursos humanos, técnicos y económicos a disposición de esa madre que dice, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero continuar porque tengo imbebibilidad del feto. El otro tema, el del caso de muerte de la madre, ya parece que, o sea, corre por otro carril. Pero dice, mira, a pesar de todo, yo quiero continuar. O sea, quiero interrupción. Y ahí están todos los recursos. Pero si quiere continuar, no están todos los recursos. Exactamente. Entonces, ahí se van a jugar nuevamente dos puntos que van a estar en discordia. ¿Cómo creen ustedes que se va a enfrentar? Yo creo que hoy día, la ley como está, no permite poner todos los recursos. Porque la ley es tajante. No, no, con la ley nueva. Ya, y con una nueva ley, y a eso aspiramos, es que exista una protocolización que tenga los requisitos que van a estar establecidos para hacerse un aborto en todas las causas que aquí están mencionadas y que hoy día, afortunadamente, la presidenta ha logrado poner en el debate nacional. Pero, lo que hay que aclarar y despejar es que acá la ley no va a obligar a nadie a nada. Pero sí va a dejar establecido en la ley el derecho de la mujer a decidir si no quiere seguir adelante con los embarazos. Porque por más apoyo de contención que tú le des, tú no la puedes obligar a tener un duelo eterno. Pero, Verónica, me pregunta la siguiente. Si esa mujer decide continuar con un embarazo, no están las condiciones de salud para que en el fondo diga, mira, voy a continuar, pero necesito que me ayuden a la alimentación especial. Justamente porque no se ha debatido, no se ha legislado sobre el tema. Entonces, de esa manera, cuando no existen leyes, no hay recursos, no hay programas, no hay protocolos para ello. Y yo creo que una ley de eso justamente apunta a poder tener un marco, tanto jurídico como programático, de recursos para poder ayudar a las mujeres a decidir uno u otro camino. Y lo que mencionaba Alejandra, perdón, que se me olvidó tu nombre, de que todas las mujeres, después de un proceso de aborto en que interrumpen su embarazo, estoy hablando terapéutico o no terapéutico, quedan secueladas negativamente. No es verdad. La investigación apunta a otra dirección. Las mujeres que tienen acceso a un aborto, estamos hablando en países en que está permitido, es legalizado, no es penalizado, por lo tanto lo hacen pudiendo hablar del tema en servicios que, seguro, en que son bien tratadas, no cargan con esa secuela que está hablando ella. Francisco, quiero pasar ahora al tema de el caso de violación. Déjame, déjame. Cortito para poder ir con Francisco. Sí, cortito. Quiero un poco desmentir, desde mi punto de vista, lo que acaba de decir Verónica, porque este artículo publicado en una revista científica de alto impacto, habla precisamente lo contrario, de que en un país donde está legalizado el aborto, donde se habla abiertamente, donde no hay ningún freno para que una mujer vaya a hacerse un aborto, el 81% de esas mujeres, o sea, el riesgo de esas mujeres que se hacen aborto aumenta un 81%, y eso está absolutamente bien descrito, el riesgo de una patología mental. Y de las mujeres que se hacen aborto, el 10% sí tiene una patología mental. Hay muchos otros que dicen lo contrario. Muéstrame uno. No quiero echarle a la controversia de los estudios. Muéstrame uno. Mira, o sea... No echarle a la controversia de los estudios, ¿sabes por qué? Porque podemos traer 10 tú, 10 yo, 10 cada uno. ¿Sabes qué? Mira, nosotros en Chile, como no tenemos además las cifras correctas, no nos queda más que basarnos también en cifras científicas, que... ¿Por qué vamos a cometer errores que otros países ya han hecho? Al blanco, al negro, los pro-aborto, los pro-vida. No es así. Hay una diversidad de visiones, hay una diversidad de respuestas. No están los buenos ni los malos. Las personas que estamos pro, que se legislen en el tema de aborto, no somos anti-vida. Somos pro-vida. Estoy súper de acuerdo. Queremos defender los derechos de las mujeres, los derechos a su salud, a su integridad, a su autonomía. Sí. Francisco... No estoy en contra de eso. Mi pregunta va a lo siguiente, en el caso de violación. Y lo pregunto en dos sentidos. Uno, desde el punto de vista de lo que sería la ética, y otro, desde el punto de vista práctico. Y te decía en el maquillaje, que a mí me llamaba la atención que no se distinguiera entre mayores y menores de edad por último en esa propuesta. Porque es diferente una violación a una menor de edad que a una mayor de edad. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a primar ahí? ¿El derecho de una madre a abortar? Depende de los términos en que se redacte la ley. La pregunta es sobre la base del titular, no de la letra chica. Porque está ahí pelando. Por eso te digo. ¿Por eso no se conoce? Sí, por eso, sí. Porque no sabemos. Sí, es verdad. Es sobre la base del titular. No sabemos a dónde. Yo creo, en concreto, los otros dos supuestos, lo dije antes, estoy de acuerdo en que prime la vida de la madre, cuando peligra la vida de la madre, se atiende a la madre por encima del feto, o cuando hay malformaciones incompatibles con la vida, también tiene que primar la atención de la madre y la decisión de la madre. Yo creo que en el caso de violación no, porque en el caso de violación tenemos a un nuevo ser vivo, sano, en desarrollo, que desde mi punto de vista, desde mi punto de vista ético, tiene sus derechos. O sea, no podemos intervenir sobre él desconociendo que tiene algunos derechos. No tiene derechos legales, podemos decir, que hasta al nacer no los va a tener, pero el derecho fundamental, dos de los derechos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a la atención en salud, ya los tiene desde el seno materno. Pregunta, ¿y qué pasa en el caso? Voy a hacer el caso extremo del padrastro violador, niña menor de edad, embarazada, 11, 12 años en el norte hace un par de años. Esa menor de edad, por eso quiero hacer el tíngulo de menor edad, esto es una apreciación personal. No tiene derecho a abortar porque el acompañamiento que tú le hagas le cercera la vida en todo sentido. Es que sabes que ahí hay, insisto, el aborto no es una solución. Porque, mira, en el caso de los femicidios, ningún gobierno ha sido capaz de poder evitar o de resguardar la vida de la madre frente a un agresor. En el caso del violador es lo mismo. El violador va a estar fuera de la cárcel, probablemente incluso en el seno de la misma familia junto con esta niña y el aborto lo único que va a propiciar es que este círculo de violencia se perpetúe. Entonces, ¿qué propone el gobierno para sacar a esta niña de este círculo de violencia? Más allá del aborto. Ese no es el punto. Ese es lo que yo estoy diciendo. Que el tema del aborto, o sea, tú me vas a decir... Es que estamos hablando de este caso del caso del aborto. Sí, claro, pero tú me vas a decir, por ejemplo, que aquellas niñas que son violadas y no están embarazadas, ah, el gobierno le da lo mismo... Es que estamos hablando del programa de aborto, pero vamos a hacer el otro. Sí, claro, pero... Pregunta para ti también... Porque existe legislación para el tema de la violencia sexual. Pero es que es el problema, no se cumple. ¿Y por qué el gobierno no hace cumplir eso y no invierte recursos en ese tipo de cosas más que en generar una nueva ley de aborto que ni siquiera me es capaz de asegurar que también se va a cumplir? Pregunta, Verónica, la misma. Esa niña de 11, 12 años o menor de edad, simplemente, violada constantemente por el padre, ¿tiene derecho al aborto o la pregunta es diferente? ¿Quién se gendró no tiene derecho a la vida? Mira, en una situación tan dramática como la violación, que me parece la agresión más grande, más terrible que puede sufrir una mujer, creo que sí debería tener acceso a un aborto. Porque no necesariamente que sea una obligación, que sea una opción de la mujer de poder optar. Yo sé que en menores de edad es más complicado pero podría tener el consentimiento del adulto que la acompañe o el asentimiento de esta menor de edad. Porque me parece que exponerla al sufrimiento de la violación y además de llevar un embarazo a tan tempranedad producto de esa violación es ejercer una tortura contra esa mujer y ahí me parece que se están violando derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales en las mujeres que se les obliga a continuar con un embarazo en ese caso. Para mi prima el derecho de la mujer a su vida y a su salud mental. Uno de los temores que existe es que esto sea la antesala a una ley de aborto ya voluntario. ¿Será la antesala a una ley de aborto voluntario? Obviamente que no. Yo siento que es un país demasiado pequeño en términos de pensar y ponerse en el lugar del otro. Acá hay una gran desinformación. Yo quiero decir que hoy día los recién nacidos los recién engendrados están protegidos desde una gran ley que existe desde el año 2007 que es la ley del Chile Crece Contigo y protege al que se engendró desde el primer control del embarazo la mujer entra al box de la matrona y ya está dentro de esa ley y nosotros tenemos que hacer como matrones y matrones de este país ver cómo efectivamente vamos a ir orientando este embarazo para que este niño nazca en las mejores condiciones posibles a pesar de los niveles de ingreso. Eso es para todas las mujeres de este país. Por lo tanto hoy día hay ya alguna protección para el no nacido desde el punto de vista del gobierno y creo que lo que ocurre y el debate que tiene que estar acá es qué va a pasar con aquellas mujeres que son violadas y hoy día la ley no les da derecho a decidir lo que quieren hacer porque acá la estamos obligando por opinión de algunos pocos porque acá hay unos pocos opinando en contra de muchos la estamos obligando a tomar una decisión que a lo mejor puede ser contraria y si habrá que hacerle contención y consejería para ver cómo va a afrontar después su decisión que es personal. Pausa y ya estamos de vuelta y continuamos con esta discusión abierta. Universidad Central está presentando Actualidad Central Discusión Abierta con Pablo Millas Universidad Central está presentando Actualidad Central Discusión Abierta con Pablo Millas Por supuesto ya estamos de vuelta a esta discusión abierta a esta invitación de la Universidad Central desde ahora en adelante ¿qué valores se van a poner en juego crees tú en la discusión o nos vamos a quedar solamente en la política el Congreso y lo que pudiese decirse? Yo creo que deberíamos hacer un debate mucho más amplio lo que hemos comentado antes yo creo que los temas que hacen referencia al aborto en todos los países en mi experiencia en varios países también hacen falta una política social de apoyo a la mujer mucho más extensa que la que hay ahora mismo en Chile yo creo que está el tema de la posible despenalización pero junto con eso tiene que haber una política de acompañamiento de medidas sociales que vayan algunas medidas se han tomado podemos decir en cuanto al seguimiento de los embarazos etcétera en cuanto al posnatal hay algunas medidas pero la mujer sigue estando muy sola para tomar una decisión trágica en su vida que muchas veces tampoco lo hace de un modo estrictamente voluntario o sea yo creo que tiene que haber consentimiento informado bien claro de la mujer respeto a su autonomía en algunos casos que hay que definir socialmente en cuáles y al mismo tiempo acompañamiento medidas sociales de acompañamiento a la mujer Anita Román cámara número 3 tú ya ahí tienes 20 segundos para decir lo que quieras bueno yo felicitar una vez más a la presidenta de la república porque creo que poner estos tres temas en el mensaje presidencial nos llama a toda la sociedad civil a debatir un tema que nosotros las matrones y matronas de este país lo hemos hecho hace 180 años y es cómo desatanizamos la maternidad y desatanizar la maternidad es ponerle a las mujeres derechos en la ley para que decidan y decidan informadamente y mediante un consentimiento informado cuál es la conducta que ellas van a seguir Verónica ahí tiene también la cámara 3 para lo que usted quiera bueno yo espero que esto genere un amplio debate es muy importante el debatir sobre este tema pero también espero que en el momento de que se elegirle se elegirle desde la perspectiva de los derechos de las mujeres respetando su autonomía y respetando su derecho a la salud y a la vida y que se tomen en cuenta las opiniones de las personas que estamos en contacto con las mujeres que atendemos a las mujeres que las hemos acompañado en sus procesos de aborto sabemos que no es fácil es difícil y apoyarlas en su decisión ya sea que tomen una u otra pero darles la opción de poder optar el aborto en estas condiciones que son tan dramáticas en sus vidas la cámara 2 es tuya mira yo creo que las iniciativas legislativas que se están proponiendo hoy en día no apuntan al corazón del problema que como Chile tenemos yo creo que o mi postura frente a esto es que lo que hay que hacer es prevenir el aborto generar legislación y generar cambios en nuestras leyes que prevengan el aborto y ese debiera ser el foco de la salud pública o de la legislación y de los recursos que Chile pone a favor de la madre y del hijo de este binomio madre-hijo que son los que en el fondo son vulnerables embarazos vulnerables son los que debieran estar en el foco de la discusión que si ese es un tema que nos importa a todos los chilenos de la salud en el fondo Francisco ahí la cámara 2 es suya bueno ya había hablado pero bueno con mucho gusto aquí va a ser un resumen puede hacer la partidorial creo que es necesario un debate calmado que las urgencias legislativas no son buenas o sea que hay que hacer un buen debate entre todos creo que hay que ver exactamente qué es lo que se propone desde el gobierno porque todavía no está claro hay unas ideas centrales pero hay que ver cuáles son los proyectos de ley en qué va a consistir el proyecto de ley y a partir de ahí podremos empezar a profundizar y creo como dije antes que tiene que ir acompañado de unas políticas sociales de acompañamiento a la mujer que no puede estar sola cuando toma decisiones vamos a ver que es lo que está mirando la gente ya al cierre del programa ahí estamos viendo mira Nene Vaz de espermización del aborto no obliga a abortar a quien no lo quiere da la posibilidad de elegir eso es lo que dice Nene Vaz vamos con otro twitter Cecilia Robles estuve embarazo itzmico lo dije bien o no itzmico la ley no me protegió tuve que esperar a que se muriera mi guagua eso es lo que nos dice Cecilia Robles José Manuel Sierra no todos tienen acceso a ecografía hay que hacer un cambio antes de hablar de aborto ahí está parte y Ofelina dice el aborto genera un duelo eterno en las mujeres eso es lo que está opinando el twitter y ¿tiene otro? ah perfecto ya ahí está aparte de lo que lo que han dicho las redes sociales en especial twitter muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy fue un programa muy nutritivo así es que le agradecemos nos vamos a estar viendo de vuelta por un capítulo más adelante así que muchas gracias muchas gracias a ustedes por habernos acompañado acá en CNN Chile esto fue una invitación de la Universidad Central y por supuesto hasta Casa Televisiva que es CNN Chile nos encontramos el próximo fin de semana por supuesto atento también a las repeticiones del programa a las repeticiones del programa